¿Va a ser bien culero que te anexen, va, güey? Sí. O a esos güeyes que neta se los llevan a la mala, güey, que en la peda se duermen y ya despiertan. Tú acá de que entras, trus, 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 y de repente acá de que... ¿Y despiertan adentro del anexo, güey? No, güey. Eso sería una de mis páginas. Y si crees que sea verdad de cómo te tratan de corcholatos en las rodillas, de agua fría y así, ¿no? Yo no me sabías de corcholatos en las rodillas. Yo sí me sabía, güey. ¿Cómo es eso de corcholatos en las rodillas? Ya es de unas corcholatinskis, güey. ¡Qué bolas! ¿Qué trae, Sabatita? Bienvenidos a un videazo más. Nos encontramos aquí con la reina del Xanap. ¿Cómo es Xanap? Xanap. Mi Xorrienski. Estamos aquí en este videazo que vamos a catar y probar todos los sabores que existen. ¿Nos vamos a catar? Ahí sí. A catar. ¿Nos vamos a catar? No sabía, Lalo. ¿Me vas a llevar a catar? Güey, no mames. A catar, pero no es caribe, culo. No es caribe, cabrona. Vámonos. Esta bebidita que ustedes ya conocen, pues es una bebida que tiene 4.7 grados de alcohol y hay distintos sabores. Aquí vamos a probar todos los que encontramos y vamos a decir cuál está más chido para recomendarles. A huevo, estoy de acuerdo. A ver, ¿a ti qué te tocó? A mí me tocó de duraznito. A mí mandarina. Tu mandarina se ve en modo de los sabores. Mandos Xanap. Aquí, pues obviamente para esta carta de tragos tenía que traer aquí a Doña Fiesta. Doña Copas. Doña Copas. Doña Copas y no solo de brasier. La banda sí te conoce como alguien muy fiesterota. O sea, sí es parte de tu identidad, ¿no? Creo que sí. No sé si me he sentido orgullosa, pero sí es verdad. Pero me la pasas bien verga siempre, güey. Me la paso bien verga. Bueno. De lo que me acuerdo. Ay, sí. De lo que me acuerdo, sí. ¿Se te borra seguido el cassette o tienes temporadillas? Tengo mis temporadillas, pero sí me dan unos malviajones cuando se me borra el cassette. Sí, güey. Sí, güey. Una angustia profunda. Lo que hablábamos hace rato, güey. Aunque no me hayas cagado, pero que ya te acuerdes. Sí, que fuiste a la comida de tu abuela y tú dices, ay, no, ya qué angustia, ¿qué habrá hecho en la comida de mi abuela? Ya cualquier cosa dices, no mames. Es que el vacío no es lo que hiciste, sino no acordarte. Ajá, güey. ¿Cómo me puse que no me acuerdo? Sí. Ahí está la cosa que dices, güey. Sí, eso está bien culero, pero ya. Pero, pues, bueno, aquí estamos tomando caribe culés. A ver que no se nos borre, porque, mira, está grabado. Sí, está grabando eso. Aquí no se los va a borrar, porque nos va a recorrer. Porque se está grabando, vámonos. Exactamente. ¿Qué tan fan eres de esta bebida? La gente la he probado pocas veces, como que era muy de primeras pedas, güey. Yo también, súper pocas. O sea, creo que son contadas las veces que me he tomado un caribe. Hoy va a ser una de esas peditas ricas, güey. Y, saludcita, ¿vamos a probar esta? Vamos a ver qué calificación. Les decimos que aquí nadie nos está pagando de una verga, no es comercial. Caribe culé, chinga tu madre, ahí está, ¿ya ven? Ahí está, ¿ya ven? ¿Cómo nos vale? Va a ser algo imparcial para que. Mi vida es otra. Todos vendidos. El huevo. Vamos a decir, planeta, ¿cuál es el sabor que más nos latió? Aquí tengo la durazno y tienes el de... Yo mandarín inshqui. Mandarita, le damos el probado. Vámonos. Salucita, saludcita y ha empezado. Y salud inshqui. Ah, está sabrosa, güey, ¿eh? Es como una chaparrita con alcohol. Sí, es cierto, güey. ¿Verdad? Sí, güey. A ver, a ver, dale, dale. Oye la tapa, güey. Sí, es cierto, güey. Está como a chaparrita, güey. Es una chaparrita con alcohol, güey. Sí. ¿Cuál es la tía más? A mí esta. Yo creo que a mí también. La de mandarín está bien rica, güey, ¿eh? ¿Sabes qué está fuerte de estas? ¿Qué tiene? ¿Una cerveza cuánto tiene? ¿Como cuatro? ¿Como cuatro o cinco? Es como lo normal, ¿no? ¿Cuánto tiene esa? Cuatro y medio. O sea, tiene tantito más. Ajá. Es como una chuevecita, güey. Pero no te sabían nada. O sea, son los que te ponen chuequinshqui. Te puedes chingar unas doce, güey. Y andas acá ya bien. Y aparte se me hace que lo que decíamos es que la cruda de esta ya está objetísima, güey. Hay banditas que se han pedado con Caribe. Cuéntenos qué tal ha pasado en la cruda, güey. Pero imagínate. Sí, ¿crees que hay gente que sea su bebida de cabecera? Yo puro Caribe. Sí, sí hay. Yo conocido un par de un par de... Qué valientes, güey. O sea, ellos siempre llegan con sus Caribe. Punto. Y aparte, qué afortunados porque nadie les pide. ¿Ya ven cómo no es patrocinado? Porque nadie quiere una puta Caribe. No. ¿Sabes qué me pasa, amigos? O sea, me podría tomar una, pero ya no me imagino yendo por mi doceava Caribe. Sí, no, yo tampoco. O sea, esta aquí la vamos a pasar bien pero ya más, güey. Ajá. Apagando la cámara pues ya una chelita, ¿no? Sí, unas chelitas, unas cubitas. Alguien que se nos pague. ¿Tú eres cubera, güey? A mí me ama la cubinshk. ¿Y no te da cruzas bien ojetes con la cuba, güey? Me da cruzas bien ojetes con la cuba, güey. Con todo, güey. Ajá, con todo. Es lo que yo digo. No creo que dependa de lo que chupe, sino cuánto. O sea, y también me gusta la cuba muy pintada. Ajá. A ver, ¿tú qué piensas que es muy pintada? Ajá, ajá, ajá. Entonces, en Querétaro nos encontramos y tenemos esa duda. Para mí pintada es poquita coca, güey. Y si te digo muy pintada, ¿qué pensarías? La chinga de muy pintada pues ya hay chinga de coca o cómo. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Cuál es tu...? Es que yo tengo un pleito con Carleta Camacho que yo digo que yo siempre tomo la cuba pintada que es con mucha agua mineral y muy poca coca que por eso es pintada. Cuando es campechana es mitad y mitad. ¿Están de acuerdo, señora bonita, señor Rendo? Y la cuba otra es libre que es pura coquinskí. Ajá, esa no me late, güey. Nada, no me late nada. Pero entonces mi punto es a mí me gusta con muchísima agua mineral entonces tengo como la mañinskí de cuando llega alguien y me pregunta y digo muy pintada porque para mí muy pintada es mucha agua mineral porque digo... Porque digo si existe la campechana y existe la otra si te digo muy pintada es porque es mucha agua mineral y Carleta es como no, es mucha coca. No, a mí también o sea, porque lo estás pintando lo que la pinta es la coca. Todo es transparente lo que pinta ahí es la coca, ¿no, güey? O sea, lo entiendo perfecto pero alcohólicamente es obvio que es como ahí está el término. Bueno, ya no me voy a poner... La bandita que nos diga a ver, que nos diga en los comentarios ¿Qué opinan, güey? Se los estoy fundamentando, perras. Sí, sí. En alguna de estas imaginerías se les espera como estar exponiendo así de... ¡Guau! Aquí está con la cámara y... La cuba muy pintada. Esta viene siendo la campechana. Desde los cuatro años pistea, güey. Y la gris diez. ¡Ayuda! Bien peda la venta. ¡Guau, no mames! Pisteo, mi primera peda fue a los catorce. Chiquilla, güey. Me puse peda en un retiro de la escuela. ¡No mames! Sí, güey, una escuela súper mocha. ¿Tú eras como... ¿Qué? ¿Ibas a una escuela como católica o algo así, güey? Muy católica, de puras ideas. Y muy fresona, ¿no? Católica y fresona. O sea, la peor combinación. Sí, la verdad, sí. La verdad, sí. Entonces, había retiros como cada tanto tiempo y no te mandaban a un retirito como de silencio con las monjas y así. ¡No mames! Se nos hizo fácil y en botellas de Gatorade y así llenamos todo de alcohol que encontrabas en tu casa. Encontré esto de mi papá. Encontré esto... En el clóset de mi hermano. Llevamos nuestras cosas. Total oción, ¿a qué? Total oción. Nos llevamos todo. Nos pusimos hasta tela, ¿no? Pero pues imagínate, es tu primer peda. No sabíamos nada. Era como, si te pones para abajo de cabeza, pega más. ¡Eh! Sí, de pubertad estúpida. Y entonces, pues nos cacharon. Porque una vieja se lastimó un dedo y salió toda ahogada y la misma decía, güemis, huelen alcohol. Nos expulsaron de la escuela tres meses. ¡No mames! Pero como unas confesamos de otras, ¿no? Porque ya como como que nos orillaban, ¿no? De, tú estás. Y fue como, bueno, pues ya sí. Pero otras como que no confesaron. Y se la chisparon. Entonces nos decían, ¿cómo vamos a correr las que confesaron y a las que no confesaron? Porque sabemos que ellas también chuparon. Como que nos perdonaron. Ahí fue la primera vez que decepcioné a mis padres. Y de ahí para el real. Y de ahí que se prepararon, cabrón. Hasta la fe, chavos de malen. Pero saludos, güeyes. No mames, güey. Y, y, y. O, güey, es que tú eres otro pedo. Ibas en la escuela católica, bien persona, querétaro. ¿Y cómo acabaste siendo esta trailera? Sí, güey. Exactamente iba a decir esa palabra. ¿Cómo te convertiste en trailero, güey? Traileros. Traileros, sí. Ajá, ¿no? ¿Cuál trailera, Isabel? Sí, trailero, güey. Fíjate que, no sé, güey. Como que siento que... Amistades, ¿o qué? O como que te aburrió tanto esa vida que dijiste, de puras morras pero pues éramos unos sanos y ahora tenía amigas divertidas y era como... Las que pensábamos como yo, yo entran en las mochas y no, por Dios, pero están las que no, ¿qué verga es esto? Vámonos. Sí, güey. Entonces había estado divertido en Shki. Pero también siento que... Pensándolo a fondo, como que también siento que ir a una escuela tan mocha y tan así fue lo que me hizo decir como, déjenme. Sí, güey. Y después como tan, 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 ¿sabes? Porque así, así, tiene que ser así, así. Y entonces yo no me entra como, ¿pero por qué, güey? ¿Por qué, güey? Como que siento que eso me llevó hasta el chat. Ah, güey, güey, qué chido. Ay, qué chido, güey. Sal un zorrón, güey. Qué chido que hayas llegado al chat. Sí, si no, no estaremos aquí tomando caribe, güey. Sí, güey. Pues hasta el lado. Eso está bien, cabrón, güey, yo me pongo a pensar mucho en eso, güey, de que con los amigos que tengo... La gente lo crea o no lo crea, estamos trabajando. Sí, estamos trabajando, güey. Estamos trabajando, güey. Para su entretenimiento, señora bonita. Y señor horrendo. Señor horrendo. Para toda la reina del hogar que nos ve mucho. Exacto. ¿A ti te sigue mucho la reina del hogar también? También me sigue reina del hogar. La señora bonita. La señora su bonita y el señor horrendo. ¿Qué es lo que más te ve? Señora bonita o señor horrendo. Señor horrendo, güey. Te veo mucho señor horrendo. Sí, yo siento bien bonito cuando los señores horrendos me ven en la calle, güey. Porque el señor horrendo casi no es de foto, güey. Luego hay güeyes, así que nada, llegan y... O sea, ni te saludan, ni nada. Esto es como mucho gusto, güey. ¿Qué pasó, Michelalo, güey? Ah, huevo. Así eres como... Con tu núcleo, obviamente tu mamá, no, pero con tu núcleo familiar así eres con tus primas, familia. Ah, con mi mamá también. Tengo descripción de mi mamá. De yo que... Hola, hijita, yo qué onda, zorrona. Ay, ya Isabel. Bueno, ya me pone ella de que qué onda, zorra. También de ella... Es que tú que lo haces con maldad es algo que si lo dijera yo sería muy agresivo. Así que yo con un amor de qué pedo, zorrona. ¿Qué pedo, pinche zorra? Sí, güey. Me mandaba a la verga, pero tú ya lo hiciste como parte de tú. De tú, de... Así hablas, así saludas y la barra ya se adaptó. Y está padre decirle zorra a los hombres y las mujeres. Ajá, sí, porque tú parejo. Sí, como un profesor que tenemos en la escuela que le decíamos la panzona. Pero como era un profesor, era muy chistoso. Es como, puta, nos tomamos clase con la panzona y de repente llega la panzona y viene un señor de barba gigante y decirle que la panzona daba mucha risa, güey. Está chido, güey. Si a un compa le dice el cuerpo de señor, está... Ahí está el cuerpo de señor. Pero si le dices el cuerpo de señora, o sea, si tu compa le dice el cuerpo de señora, está bien cagado, güey. ¿Quién viene? El cuerpo de señora. Ya dices, güey, me urge que llegue para verle el cuerpo de señora. Y le vas a ver primero el cuerpo. Ah, hola. Ah, sí, es cierto. A ver, mi amigo el Pab, ¿apoco lo ves como de cuerpo de señora? Claro, claro, como caderona ya, casi que se le explotó la paloma. ¿O cómo se dice? De silla caída, ¿no? Es como ese cuerpo de señora del Pab. Que ya se le cuelga a Carlos Chá. La pancita, güey. A ver, probamos otro. ¿Cuántos, cuántos, este, Isabelitas le das al de mandarina y al de durazno? Del uno al qué, al diez, ¿no? Para tener buen, buen rango. Ok, mandarín y nishki le doy un nueve porque no sé si existe el diez. Sí, sí. Y durazn y nishki le doy un seis porque creo que me empalagaría muy rápido. Igual el seis al de durazno y este sí le voy a dar un ochito. Está rico, pero vamos empezando. Igual hay otro más sabroso, ¿no? Órale. Nos la vamos a ir a... No, 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 no. A mí chas, ¿no? Sí, yo estoy chichando como caprichando con la chela. Es que sí me da miedo esa que la cruda de estar... Tienes razón. ¿Me puedes pasar a la chelita? Y tú tienes show hoy, zorra. Sí, güey. Hoy le abro al profe de profe porque primera vez le hablo a Carlos Vallarta. Ay, qué padre, güey. Sí, me quiere ir relax, güey. Yo la primera vez que le hablé a Carlos Vallarta caben el torito. No mames, ¿a dar cuenta? Sí, güey. Ya le abrí, na, na, na. Y te lo juro que chupé súper poquito porque como que sí me... Cuando estás en... O sea, y hasta ahorita también. O sea, sí me pongo hasta el huevo pero casi siempre cuando me bajo. Sí, 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 yo igual. O sea, como que no me gusta subirme de que... Si ahorita acabando ya me he hecho mi agüita, comidita y ya me voy a ir a la compañerta. Y menos si le abres a alguien porque te da más pena de que, bueno, ni siquiera es mi show que os voy a estarle arruinando el show aquí a alguien. Entonces me eché dos challenge que es pon tú y salí. Me fue verguísimo entonces ya salí. Yo bye, bye. Entonces le hablé a mis amigos y yo nos vemos ahorita en mi dieta. No, que te lo harías no sé qué y de repente llegamos entro en una callecita y la camionetita del... De que ya no sabes para dónde irte. Sí, digo, está bien ese momento está incurable. No, de que ya no tengo escapatoria, cabrón. Sí, güey, ya no puedo chitarme. Aparte yo no sabía que si le hablabas a alguien y si llevaba tu coche te salvabas de que te lo llevan al corralor. Ajá. Por eso que aquí ya lo quitaron pero eso era antes de... Estaba padrísimo, güey. Porque si no te atoran ahí otro varoso. Sí, güey, y aparte yo tenía un bolsón de moto en el coche entonces yo decía puta, me van a ahora multar o no sé o no sé qué va a pasar o sea, yo estaba asustadísima ya sabes entonces empecé a aventar como la mota por todos lados y yo... Como para deshacerme de ella, güey. Y entonces cuando me frenaron yo dije, güey, sí que es el coche de mi prima porque entonces la güey escondí por cualquier cosa digo, ay, sí, el coche de mi prima yo en mi mente tonta como que fue lo primero que se me ocurrió para que... Ah, como que sentís con eso le ibas a chistar. Dije, con eso si me dicen ¿de quién es esa mota? O sea, yo pues no sé si es el coche de mi prima así que... Ay, güey. Soplé, salió uno más alto de lo que era Entonces cuando... Tantitito, güey. Cuando sales muy poquito te dejan quedarte tantito te sentamos 15 minutos como estás en la mínima y si se te baja y ya no sales alto te puedes ir y si no, pues a la verdad y la hice y salí todavía uno más arriba que fue como ¿en qué momento pasó esto? Esperando. En lo que estaba en la otra prueba tú cheleando, güey. No, yo estaba tratando de sacar todo el humo de mi cuerpo Gargajos, gargajos. Sí, gargajos. Yo puedo fumar unos cacahuates o algo. No, no puedes hacer nada yo, puta. Y ya acabé en el torito me llevaron ahí Sposarinsky con manita atrás y todo. Porque eran como cinco mil pesos o ocho horas en el torito y dije no. Sí, la neta ocho mil pesos por ocho horas. Y luego ya te jeteas y ya despiertas el otro día y te vas a... Sí, sí, sí. Dije, bueno, ya es la noche no es la una de la tarde si me puedo dormir en las torienskis. ¿Qué tal el torito de Querétaro, güey? Bastante gusto. Así te digo, sí volvería. Haciéndole promoción el torito de Querétaro. ¿Cama cómoda? A ver, vamos a hacer una calificación del torito de Querétaro. ¿Cama cómoda? No, era cobijita de velador, ya sabes. Este, cosita de concreto solo como... Ah, sí. ¿Ni colchoneta ni nada? Ah, no, nada. Y unos agujeros arriba como que yo creo que por el olor a anal de gente borracha como que lo tienen todo abierto para que... Entonces te entró un frío horrendo, o sea, de... No, ma, no se le pasó. ¿Comida? Ajá, no me dieron. No te tocó comida. Entonces te pasaste frío. Pero buen pedo la que me tocó me donó su cobija. Ah, qué chido, güey. Entonces puse una en el piso y la otra de Shannon. No, ma, es la segunda vez que fui al torito, güey. Ah, ya llevas dos. Sí, me eché dos, pero ya entendí, o sea, ya no... Eva también acabó una vez, Sí, güey. A huevo. Yo iba con ella, o sea, no acabé con ella, no íbamos en el mismo coche, pero íbamos en el mismo lugar. Pero íbamos en el mismo destino, güey. Si te iba, la agarró el torito, puta, no mames, ¿cómo crees, güey? Bueno, saludos, dijiste, uuuh, y se quedó la agarró. Pinche, ma, pobre. No, sí le hablé al Hamlet, así de que... Ajá. Yo también lo he hablado. Le hablé a Ro. No, y ella pagó, pero de todas formas, pagó para salir, pero volvió a cumplir sus horas en algún momento, güey. Ah, eso te la dejó en la canción también. Sí, pero pues, ¿para qué pagas? No sé, ya las cumples el mismo día, güey. Sí, como que ya nunca vas a tener el valor. Sí. Es decir, ¿saben qué? Hoy me voy a dar el día, me voy al torito. Y eso sí lo tuvo que hacer para que le dieran su carro, güey. Güey, qué joder. Tuvo que decirlo, sí, aquí se echó su bañito. Que un sábado, así de que, ¿qué día escogió? No, como un martes así, güey. Como un martes, que estuviera solo, güey, ya se echó su bañito y ya se despidió, güey. Cámara, me voy al torito. Y se fue al Toribus, güey. ¿Cuántas horas eran? Como veinticinco, güey. Callate. Es la mínima, güey, veinticinco. Aquí, si estás del culo, si te dan, creo que de treinta y seis, es lo más que te dan. ¿La mínima es veinticinco? Sí, no, está aquí. No, está infernal. Es más, no, no, no. No, es crudo, güey. Sí, y no lo has encerrado. Porque aparte no tienes dónde ver la hora. ¿No te pasaba eso? Te quitan el reloj. Bueno, hay un traerloj y te quitan todo. Sí, todo, todo, todo. Te lo quitan a la vez. Yo me la pasaba gritándole ahí. Yo, ¿qué horas son? ¿Cuánto faltan? Dos horas. Te quitas hasta las agujetas. Para que no te fueras a matar. Como si pudieran resistir una agujeta en mi cuerpo, güey. Como si una agujeta pudiera resistir mi cuerpo. No es como que, ay, murió con una agujeta en el cuello, güey. ¿Estás de acuerdo? Ni esas de cholo acá de la... Sí, ni amarradas las dos, ajá, de soga. Qué mamá, güey. Hay otro saborcito, ¿qué pego? Ahí están, ¿ahí están aquí? Ahí están. Ah, mira, qué interesante color, güey. Está chida, ¿qué es, güey? Yo presiento que esta no me va a gustar. Ya sé perfecto que, ¿sabe? ¿No te pasa? ¿Que no te va a gustar? Yo siento que esta no me va a gustar. Muy tóxica, es un color muy tóxico. Ajá, que dices, no, ya, este lo he probado en millones de productos. Con crascón muy verdes, güey, me dan asco. Ajá. Los panditas verdes, güey. El verde no es un buen color de producto. No, güey. No, nada. Los panditas verdes los deberían de descontinuar, güey. Esa madre sabe a jabón, güey. Para mí sabe como a jaboncito. Sí, cierto, a jaboncito. Como que los pruebas y sabe como a qué. Qué buen invento lo de solos rojos, ¿no? Sí, güey. ¿Cuáles son tus panditas favoritos? ¿Los rojos? El rojo. A mí el naranja, güey. El naranja. Pero lo han sacado todavía solito. Deberían de ser solitos de cada uno. No tienen más que de rojo. Y de verdes, ahí se les van a echar a perder. Sí, a que los van a la verga, pinche verde. A ver. Sí se ve toxicote. ¿Esto es de vino tinto, güey? Esa siento que está bueno. Se ve muy buena, güey. Saludcita. Vámonos por ustedes, señora bonita. Vámonos. Idéntico a lo que pensaba. Como a pastillita. No, sí se ve. Este está un dos, tres, ¿eh? Pues me esa guarda vino tinto no me late, pero aquí, pues sí. A ver. Sí me la chingaría, ¿eh? No eres fan del vino. No, güey. Yo tampoco, me caga. No, no eres de esas. Me caga el vino. Nada. No entiendo nada, sí. ¿Qué vino con esta comida? Es como, no sé, todo menos vino, güey. Sí, güey. A mí, una vez fuimos con un festival de comedia en La Baja, güey. Ah, este está buenísimo. Está chida, ¿verdad? En Valle de Guadalupe nos hicieron llevar una, sí, ¿cómo es? Es como cata, ¿cómo se llama eso? Sí, cata de vinos. Es cata de vinos, ¿no? Que te enseñan todo el proceso y que hay que lo huelas. No, güey, a mí todo me supo. O sea, ya que estoy ahí sí me lo chingo porque pues es lo que hay, ¿sabes? Pero no es como que digo yo no lo disfruté, güey. Este tinto reposado, jamás. No, no, no. Que luego ves a la gente y dices, guay, a mí saben todos igualitos. Sí, yo veía a Maunieto, güey. No, a mi Maunieto con su copa, güey, su sombrero acá. Este cuerpo. Sí, no, 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 no. Maunieto, completamente lo crees que visita esos lugares, ¿no? Claro, con su sombrero, güey. Claro, como su cosa, como chamánica. Así con su... Claro, como cosa, ¿no? Sí, como sí, güey. Poncho, como un poncho gigante. Con un poncho largo, güey. Bota café. Y su bigotito. Claro, su bigotito. Y sus gafas, güey. Y un puro para la tarde. Saludos a la copa, Maunieto, güey. Saludos, Mau. A ver cuando nos viva. También estaría padre ir nada más ahí a los viñedos. Está chido. O sea, como que la experiencia es que te echan todo el recorrido, te expliquen, pero que te puedas echar la puchela. Claro. En vez de probar vino, chupar otras cosas. O sea, tú con tu whisky. Sí, porque de plan, yo nunca lo he hecho, pero sí siento que es estar divertido vivir toda la experiencia. Sí, güey, está chido. Pisar la uvita. Esa, después está cotonado. Yo este lo voy a poner. Sí, como dijiste, güey. ¿Verdad? Tóxico, así está culero. Calificación del vino tinto. Les voy a dar su nueve, ¿eh? No, su ocho igual. Empata con la de mandarina. Yo nueve, empata con la de mandarina. La de mandarina y la otra. Yo un tres. No, yo un dos. Un uno, sí, ¿verdad? Está bien culera, güey. No le di el uno por pensar qué tal es de una más mierda. Igual que no le di el diez, pero sí, nunca la compro. Sí, está bien eliza, güey. ¿Tú quieres probar alguna? Sí, está chida, ¿eh? Hasta siento que te resta puntos en la vida llegar con una bebida verde. Sí, güey, estoy bien pendejo. Déjate un güey todo galán para llegar con una bebida verde así de, qué odio, estás guapa. No, güey, ¿qué opinas de esas fiestas de colores, güey? ¿Has visto mamadas? Que luego en TikTok como que hacen fiestas de colores y todos los invitados llegan con cosas de un solo color. ¿No has visto esas mamadas? No, no las veas, está bien así. Pero porque no, es como todos de verde, todos de azul. Ajá, como que si es algo así, ¿no, Santos? Como que hace un, digamos, yo hago una peda de colores, güey. Ajá. Y invito al Santos y el Santos llega con, el Santos le tocó el color rojo, güey. Ah, güey. Llega estilo de rojo y con todos los productos, todo lo que lleva para la peda es color rojo. Ah, ya, güey. Llega con unas pecatas, güey. Unos marvoros rojos y el cagadito que lleva es un, este, un fabuloso rojo, ¿no? Como para que acarrez. Ay, porque son cagadichos, güey. Son cosas que no son de la peda. Ah, ok, no las he visto. No, no, está de la verde. Si te toca el color verde, ya, o sea, ya, no te invitan a la fiesta, güey. Sí, o sea, ¿qué llevarías? El taqui verde. El taqui verde, güey. Este, la sabrita de limón. Salitaria. Cacahuate de limón. ¿Pero de limón? Un limón. Un limón. Esta caribe de la manzana. Está difícil. A ver, si fuera eso, ¿qué color no estaría bueno? Rojo es fácil. ¿Rojo? ¿Blanco o qué llevarías? Blanco. Tuvacacho. Mi Vakachinsky, Hershey de galleta y... Unas cartablanca, unas latitas de cartablanca. Cartablanca. Ultra también puedes llevar. Unas sutritas, güey. Arroz. Ay, 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 comediantes y colores. Flyers, 50 pesos. 50 pesos, güey. Claro, güey. ¿Cuál fue el show más barato que diste, güey, en tu carrera, güey? Típico, varios. Sí, varios, ¿eh? Una vez cubre un privado baratisísimo. ¿Qué es, güey? Y como... ¿Cuánto? ¿Se puede saber si llegas? Sí, 3 mil pesos. 3 mil baros. ¿Y te fue bien de la verga? Sí, pero... No, sí, no. O sea, era un privado para 12 personas. Era como... Y como que yo no capté y ella pensó que yo tenía que llevar el audio. Y entonces, cuando llegué ahí, por mis miseros, 3 mil pesos, llegué... O sea, porque pues sí es poquito para el trabajo. O sea, sí, la verdad es que sí es una madre. O sea, arriba de 3 mil pesos. O a 3 mil baros me das a la persona que te abre... Ajá. Pues siendo... Y un privado que es horrible porque es súper espantoso. Entonces, ahí llegué en domingo. Llegué y me abrí y ella... ¡Y las luces! ¡Y el audio! Y yo... ¿Qué crees esta señora que voy a hacer? Y aparte tú dijeras, era una peda para 3 mil personas, güey. Son tus 12 familiares. No mames. Una perra sala, güey. Entonces, ya como que... Claro, tú necesitas micrófono, tú lo vayas así. ¡Ah, va a estar la puda! La empecé a convencer. Le dije, ¡Ay, güey! Estamos aquí en tu sala, sí me van a escuchar. Pero de la chingada. Así me dijo, aquí la mayoría se están quedando calvos. Te digo tips, no sé qué. Y entonces, cuando estaba acabando el show... ¡Eso es chido! Ajá, y entonces... ¿Y dijiste algo de los calvos? Y de repente, como que había firmado una hora, pero como que la gente nunca se fija tan exacto, ¿no? Entonces, de repente, al 50, yo, bueno, muchas gracias. En sus 12 familiares ya me hacía, te faltan 10. Te faltan 10. Y yo, bueno, puta, otro bit, porque aparte era una sala, y entonces ya, al final yo dije, ¿Qué pedo con los calvos? Pinches calvos, ya, puta, bye, gracias, pero sí, humilladísima y por nada, güey. ¿Abridor o te rimaste la sala? Me abrió Mónica Escobedo, muy linda. ¿Cuánto le diste 100 pesos? Le di como una torta, una torta de puro pan. Ay, güey. Luego, a los primeros también me pasa mucho, que se me hace padrísimo, que te invitan a la peda. Te bajas y, ¡Órale! ¿Te quedas? Yo me quedo siempre, siempre, güey. Ay, güey. Ya sabes, ahí de nuevo. Sí, sí, sí. No la vaya yo a cagar, porque es lo más probable, ¿no? Qué mamada, güey. ¿Hay otras todavía, mis santos? Sí, güey. Vamos chingando, otras verditas más, otras caribes. En este canal con certificado de humildad, va a grabar su primer especial de comedia, la patrón de felicidades. ¡Ésole! Gracias, señor Rinshky, espero que sí puedas ir. Sí, ojalá que sí, güey. Este próximo, esto sale el domingo, ¿verdad? Este domingo. El próximo sábado voy a grabar mi especial en Querétaro, en el Teatro Metropolitano. Te atraso, güey. Te atraso, guapas, guapas, chanops. Seis de la tarde y nueve de los chanops, compren sus chanops y ayúdenme, porque lo voy a pagar yo, lesbianos, ¿viste? Pues no independiente, bueno, sí, independiente. Sí, yo, sí, aquí al equipo lo estamos haciendo. Sí, a huevo, aquí con el equipo, con la huevo. Con nuestra propia lucha. Lo están armando y seguramente va a quedar algo bien pasado de verga y tú eres una garantía en el show, la neta, güey. Ay, te adoro. No es mamada, pero siempre que van a Isabel va a partir culos, la gente va a empezar ahí, ¡ahú, a huevo! Gracias, Luis Orrishky. La pasa muy bien la banda. Es más, pásame un culer verde. ¡Vaya! ¡Ah, está el link para que compren sus boletos aquí de la Solrinsky. ¿Cómo se llama en especial? Tengo, tengo Priszynsky, tengo prisa. ¿Tengo prisa? Tengo prisa. Luis, ¿qué le hace a poner? Stand up nada más. Stand up, no, tengo prisa, porque tú me conoces, soy bien acá. Siempre te ves como que tienes prisa. Como que, pero nunca tengo, o sea, nada más es el lance. Sí, o sea, me levanto a siete de la mañana y es como, que es como, güey, solo estás despertando, tranquiliza tu mano, güey. Si eres tempranera, güey, pero ni siquiera por activa de, sí, me levanto, saco al perro, le voy a comer a los pajaritos. Algo ejercicio, Algo ejercicio, estoy teniendo las camas de mis compañeros. No, me levanto por ansiosa. Sí. O sea, envidio mucho esa gente de que un domingo solo se queda viendo series, digo, qué delicia. No, a mí como que algo siempre me para de. No, tú no eres de aplazarte en el sillón, güey, ver algo. No, me cuesta un huevo, güey. Ni con un toquecito acá, relax. Ni con un toque chano, güey. Es que tienes un chingo de energía, güey, un chingo de pila, Y ansiedad, un chingo de ansiedad. Y ansiedad, güey, sí, también es un poco de eso. O sea, Lucita. Tú sí, ¿verdad? Tú sí te echas, pero tampoco te tomas bien hiperactivo. Sí, sí, un poquito, güey. Digo, que ya como que me pongo a pensar de más, como que ya estoy así muy a gusto. Ya como que me pongo a pensar de más. Algo que me guste, algo que me guste. Ajá, digo, pues, estaba a gusto, güey. Exacto, ya lo había resuelto a todo, güey, otra vez. ¿Por qué esta preocupación de cagada, güey? Sí, pero pues mira, con esto se nos... Pero con esto, exacto, entiéndanos, cabrones. Entiéndanos. Estos sabores, a ver, ¿qué te tocó? Fresa, fresita, tú, güey. Mango piña, ¿le apuesto más al fresa? Sí, también se ve bueno. El mango piña ya me imaginé como súper bubaló, gigante, chicle. A ver, hay que darle, a ver qué pedo. Vamos. Ya calificamos los otros, ¿sí? Sí me gustó. No, 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 mames, ¿eh? A mí sí me gustó también este. Su nueve. Perdón. Ay, yo, perdón. Su nueve, güey, prueba este, güey. Está alerguísima, güey. No, igual su ocho, güey, está bien rica esta de piña mango, pero ese sí le doy su nueve. ¿Nos quedan más Antinshki? Una. ¿Una más? ¿De qué? Ah, una ultra, ¿una como baja en alcohol? Podemos que en calorías y no en alcohol. Ojalá. Ojalá. A ver. Esa me latió, yo sí le pongo la calificación máxima, Si tienen chance de comprar la Caribe de fresa. No, ¿sabes qué? Ya me confundí. A ver. Ya no sé si la de fresa o la de vino, se merecía el diez y es el nueve. A ver, pruébala, pruébala. ¿Te pasa esto? Ya está. La de fresa. ¿Sí va? Está bien rica, la neta, güey. Está chingosísima. La fresa se lleva, la fresa en general es bueno en todo, ¿no? Sí, güey. El chicle de fresa, la pandita de fresa. El boing de fresa está bien cabrón. Es mi favorito. El boing de fresa está bien cabrón. El boing de fresa es mi favorito. ¿Las fresitas así solas te echas tus fresitas con crema? No lo hago, pero qué rico unas fresitas con crema. O sea, así de repente por los tres años que fresas con crema, cien por ciento. Buah, arriba era pua tu chingada. Eso, y la cajeta y celaya, idiotas. Yo, idiotas. Ultra toronja. O sea, ¿cuál te traes menos alcohol, que se supone que es un frita? ¿Toronja? ¿O cómo va a andar? No, menos. ¿Cuánto? 3.7. Ah, está relax. Un grado menos. Ay, no. Y huele bien, se ve bien, ¿eh? Sí huele como a rosita de toronjita. ¿Qué tal? Sí está buena. ¿Sí? Pero no le voy a dar el 10 porque tiene menos alcohol. La neta, güey. O sea, ¿qué opinas? Nada, güey, no te sabe nada de alcohol. Es que están peligrosísimas. Esto está bien peligrosa, güey. Sí. Hasta que la usarías de suerito. Te pueden confundir, de ahí un suerito de toronja, ya, despierta de tu suero con gas, bien fresquito, con hielo. ¿En un vaso? No, madre. Y te la cura, también es cheno. Qué rico, mira, entonces. Y las Caribe Cooler ya llevan como 10 mil años en el mercado. desde que yo tengo uso de razón, ya existen esas madres, existe una Caribe Cooler. Pero antes era como, bueno, igual yo las veía, pero era como fresona, güey. O sea, cuando ya estaba morro, la veías fresonada. Como que, ah, no, madre, los que tomaban Caribe Cooler eran acá los fresones. Yo la veía como de, siempre la he visto como de principiante. Sí. Como que tu primera, o sea, ya si no, ya me empedí con esas primeras pedazas. Sí, ya, ya no lo hiciste. Ya lo hiciste, ajá, sí, no, yo las probé recientemente. Sí, pues, tan chiditas, la verdad yo pocas veces había probado y nunca todos los sabores y me la tiré, al menos esta cruda ya me la quitaron y gracias. Exacto, gracias Caribe Cooler que no nos estás pagando ni un puto peso. Pero gracias por quitarme esta cruda, güey. exacto. ¿Qué tal la de toronjita? ¿Cuánto le das? Un ocho. ¿Ochito? Ochito. Sí, bien, sí está chida. Tengo la teoría de que la toronja siempre te deja como un mini gargajito. Y como un saborcito amargo aquí, ¿no? Ajá, entonces como que ahí se la limita, menos alcohol. Sí, sí, sus puntos. Yo, yo sí, yo soy bien de gargajito, ¿es la que me enseñaste de gargajos? Sí. Sí, güey, yo soy bien escupón, güey. Yo no soy escupona, pero sí soy de ellos porque me los vuelvo a tragar, la verdad. Sí, Eso es asco, eso es, la banda le da mucho asco que alguien escupa, ¿no? No. Ay, tú vas a calar, qué asco escupo. Es que lo ves, es ahí el flemón. Ajá, güey, pero también, o sea, a mí me da un chingo de asco tragármelos. Yo tengo aquí la flema, yo la he hecho para afuera, güey. Es que a mí me pasa mucho por fumar, de repente, de que aparte, te pasa inoportunamente, de que me estoy riendo y, es como, ay, no, qué pena, güey. O grito tantito y, no, entonces digo, híjole, ya sabes, tengo que ahí estar, ni modo que en un show, es que, direccionándolo y todo. Direccionando la flema, así en un show, no, pero sí, o sea, yo sí puedo, sí me lo, yo sé dos señores, güey, que despierta con flemas, güey, y también un vecino de aquí, güey, o sea, así es todas las mañanas, güey, así es. Y él también va a decir, tengo un vecino, que te cuide a los flemones, güey. Escupe sangre ese cabrón, dice. ¿Qué tal la pasaste, Misa? Me la pasé verguísima, ¿sabes qué? De Duhi, ¿de Duhi? ¿Cómo se dice? ¿De Duhi? De Duhi, de Duhi. Los menos echados son los naranjosos. ¿Cómo que el de toroja? Mango, piña, o sea, ese fue mi fab, no. No, el de fresa. Fresa y vino tinto. A mí fresa y, no, fue fresa, para mí no hubo otro, el de fresa fue el que más me natió. Entonces, el que más le recomendamos a la bandita, ¿no? Fresinski. Fresa y el que nunca le recomendamos, este. El verde de mierda. Este, güey, no, saquenlo a la verga. Es más, hagan una broma a alguien, díganle aunque es pinol y que deje todo, su piso todo pegajoso. Traje un pinol, tía, órenle, vámonos. Ah, güey, Qué chingón, gracias por venir, güey, qué chido. Le quiero mucho, gracias por invitarme. Y ahora seguirla para que nadie nos juzgue. Vamos a seguirla ya, sin camarish que ir. Si nos juzguen con la cámara. Y qué gusto verte, güey, y que caigan las especiales, traigo un material bien pasado de verga, güey, y va a ser un show que vale la pena cada centavo que gasten. Ay, te amo, güey, cabrón. Caiganla ya, querétaro, Y te admiro mucho, eres un chingón. Igual, igual, güey, muy rifada, güey, muy rifada. Y, a ver, cuando nos echamos otro y, cuando quieras, perra, vámonos. Saludos a todos, perras. Isabel Fernández, Iztaparrasta, el profe Santos en la ingeniería, el Inja, perdón, el Inja Santos. El Inja es Chanops. Y nos pasamos ya al stand-up, porque ahorita yo tengo que ir a echar un stand-up. Tienes que echar un stand-up, y antes de que te est-shan-up, uno es stand-up sin que nadie nos est-shan-up. Unos stand-up, ¿no? Y también prendemos un stand-up. Unos stand-up, para que las marcas no se nos est-shan-up. Sí, güey, güey. ¡Gracias!